Música Estamos contemplando las cosas que con la ayuda de Dios Hay que arrancar de raíz de nuestra vida Para recibir la plenitud del Espíritu Santo Y una cosa que obstaculiza mucho la acción del Espíritu en nuestra vida Es la impureza Nuestro corazón debe ser casto Como el de la Santísima Virgen, como el de Jesús Para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros Recuerden lo que dice San Pablo Somos templo del Espíritu Santo Y nuestros miembros son miembros de Cristo Tenemos que huir de la impureza de corazón, de mente, de cuerpo, de actos Y llevar una vida pura, agradable Para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros Y usarnos para su gloria Realmente la Virgen Santísima Con su humildad y su pureza Atrajo al Espíritu Santo para bendición de todo el mundo Donde hay una vida pura, inocente Allí se derrama el Espíritu Santo Ese que Jesús nos dijo Dichosos limpios de corazón Porque podrán ver a Dios Ese que nos revela Jesucristo Viene cuando encuentra un corazón que lucha por ser puro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!